Nuestra primera lucha en relevo sencillo, función del domingo 16 de junio del 2019, función número 1007, abrimos, abrimos con un interesante, interesante encuentro entre los iluminatos, Darko Rus y Darko, contra Zomber, el muerto viviente y Rider 23, como siempre, voluntarioso, batallador Y me dan miedo los zombies, dice el buen Darko Rus, la parte fea, es nada más con que facilidad aplica ese castigo yo Y ahí queda Y vamos a ver Toma de poca entre Joe y Rider y ya nada más Disopón de manitas ahí para Rider y rechazado con una patada de parte de Joe Alentado por el compañero de equipo De esa gran facción de los iluminatos Ahorita son dos, pero ya cuando se junta el tercero Es Darko, es otra cosa Pero de momento tenemos saqueados Contra Rider y contra Zomber Expectante ahí Darko Rus, a la expectativa Aquí el buen Rider ahí batallando con Joe Y batallando ahí Y como azotas de una manera un tanto descompuesta Ahí Rider Y como se mete ahí Darko Rus, ahí para romper el castigo Y otra vez Y pide en relevo, avanza Zomber Y Darko Rus, el que todo lo ve Y vemos ahí a Zomber Ah, como batalla Vean ahí Darko Rus, que vuelvo tan espectacular Saca ante Zomber Antes se lo lleva ahí a Zomber Darko Rus batallando Ah, con que sacudida lo hace Despergazado de una patada ahí Zomber Y que todo de hoy De Fiel Darko Rus Prácticamente hace trompicar Trompica ahí A Zomber Que desbala ahí en el momento Y avanza Rider Ataca Joe Y queda ahí liquidado Primera caída